Sí, les salvo José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Ayer en la tarde fui puesto en libertad en la unidad de operaciones policiales de Santiago de Cuba por un supuesto cambio de medida, es decir, el cambio de medida consiste en que ya no voy a esperar en prisión provisional el juicio, ¿no? La farsa judicial que según ellos me espera por supuestos delitos de desórdenes públicos. Según la policía política en la provincia de Santiago de Cuba, según la dictadura Castro Comunista, mis acciones constituyen delitos de desórdenes públicos porque, según ellos, repito, instigo, organizo y financio acciones provocativas contra su dictadura. Nosotros simplemente defendemos la libertad y los derechos elementales del pueblo cubano y vamos a continuarlo haciendo al precio que sea necesario. Desde ese día 2 del mes presente, desde abril, habíamos iniciado acciones de protestas pacíficas en las calles de varios pueblos de la región oriental. Comenzó Palma Soriano en el respecto a la Concepción, 25, 26 activistas nuestros, el Caney en el municipio de Santiago de Cuba y Vista Hermosa también en Santiago de Cuba. Este era el inicio, repito, de acciones pacíficas exigiendo la liberación de hermanos nuestros en prisión por motivos políticos, por motivos de conciencia. Tal era el caso de Rogelio Tavío. La protesta comenzó y inició exigiendo la liberación de los detenidos de aquí de la región oriental sin olvidar los detenidos también de la parte central y occidental. Rogelio Tavío López, Bismarck Monteller Galán y Andrés Carrión Álvarez, que eran los que se encontraban detenidos acá en la provincia de Santiago de Cuba en esos momentos. Como la convocatoria era a generalizar las protestas en todo el oriente cubano y mi contramaéster le seguía, le seguía Palmarito de Cautos, le seguía San Luis, Moa, Holguín. Es decir, que continuarían sucediéndose protestas por varios municipios de la región oriental. La policía política determinó, o creyó nuevamente equivocándose, como generalmente les ocurre, que suprimiéndome a mí, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, pues paralizarían las protestas. Y por eso decidieron asaltar mi vivienda en plena faena de trabajo, de lucha no violenta por la libertad de Cuba. Un aproximado de 10 activistas nuestros se encontraban en esos momentos acá en la vivienda, todos trabajando en una lactose, con una impresora, con otros medios. Y nada, tumbaron la puerta, echaron abajo, derribaron la puerta, penetraron violentamente, la emprendieron a golpe con mi esposa, el Quicantillo Ramírez, Dama Blanco, maltrataron físicamente a mi suegra, nos detuvieron violentamente a los hombres que estábamos dentro de la vivienda, nos condujeron a diferentes unidades policiales y tuvieron 106 horas en la casa robando de todo, desde cámaras fotográficas, memory flashes, discos con información de la oposición, de la lucha no violenta en otras naciones del mundo, las dos impresoras, etcétera, etcétera. Desde aquí hago un paréntesis para recalcarnos, de hecho nos sentimos muy orgullosos en la familia de la actitud de nuestra hija, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, de 14 años, quien le frustró parte de este aislamiento, de este asalto violento en nuestra vivienda, de este robo con fuerza, con violencia, por parte de los órganos representativos de la dictadura. En su propia nariz se le rompió, le dañó las dos impresoras, y por poco le rompe también la laptop en su cara y cogió a sus hermanitos y ella con sus hermanitos empezaron a gritar abajo Fidel, abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo Raúl, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que duró el registro, que duró el robo en nuestra vivienda. A raíz de nuestra detención empezaron a sucederse muchísimas más detenciones de activistas nuestros en toda la región oriental, principalmente la provincia de Santiago de Cuba, porque las protestas continuaron sucediéndose. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica, activistas del Partido Republicano y otros activistas, otros hermanos de lucha, empezaron a solidarizarse con los que estábamos en prisión, con los que estábamos detenidos, con los que estaban siendo víctimas de la violencia policial y, repito, las protestas continuaron, ¿no?, una detrás de otra. Los carteles, empezaron a aparecer los carteles por palmasoriano en la zona de Contramaestre, en varios pueblos y regiones, en nuevas zonas de la región oriental empezaron a aparecer el grafito y carteles con frases pidiendo la libertad de los que estábamos detenidos y condenando a la dictadura de los hermanos Castro. Todo esto generó un movimiento, un accionar muy preciso, una dinámica muy positiva y eso nos alegra mucho porque vemos que cada vez la oposición pacífica actúa de manera más organizada, de manera mejor coordinada y con mayor efectividad, con mayor eficacia, ¿no?, se hace sentir entre la población. Quiero agradecer, antes que nada, a mis hermanos de la oposición pacífica a lo largo y ancho del país que siempre fueron solidarios con todos los que estábamos en prisión y con los que aún continúan en prisión, que a continuación voy a referirme a ello, que es muy importante, es el punto fundamental ahora que tenemos la solidaridad, el apoyo y la campaña a favor de esos hermanos. Mi agradecimiento a esos hermanos, a nuestros hermanos de la oposición a lo largo y ancho del país, a nuestros hermanos solidarios en el exilio y a las personas de bien en el mundo entero que hicieron posible de que ayer la policía política tuviese que liberarme. Ellos no querían liberarme, ellos como siempre quisiesen mantener en sus calabozos, en sus celdas, en sus mazmorras medievales a todo el que alza su voz en defensa de los derechos y libertades fundamentales de los cubanos. Pero la presión, el accionar de lo nuestro y la solidaridad internacional es quien le obliga a liberar a sus presas, a sus víctimas. Esa es una realidad. Tengo abierto, según ellos, un expediente por los supuestos delitos que antes mencioné y de continuar con el activismo que venimos desarrollando, pues acelerarían el proceso, así dicen, esa es la amenaza, esa es la espada de los castros, no de la mope, de los castros que quieren venderse al mercado, esa cosa que no nos preocupa porque hace bastante tiempo nos decidimos a pagar la libertad al precio que fuese necesario y no nos van a asustar, no nos van a amedrentar a esta altura contra esa amenaza de devolvernos a prisión. De que me procesarían por los antes mencionados delitos, supuestos delitos, y que les debo 17 años todavía porque, según ellos, estoy bajo una licencia entre la penal y que todavía me faltan por cumplir 17 años en mi condena de el 2003. Repito mi agradecimiento a todos los que fueron solidarios, a todos los que han hecho posible que hoy estén nuevamente con mis hermanos acá, con mi familia, para continuar esta justa y necesaria causa. Tenemos varios hermanos en prisión, prisioneros de conciencia sin duda, por sus ideas, por su reaccionar pacífico a favor de la libertad, a favor de la democratización, a favor de la prosperidad y el bienestar del pueblo de Cuba. Vamos a empezar por la región más al oriente, es decir, en Guantánamo tenemos a Rogelio Octavio López, tenemos también acá en Santiago o en Palma Soriano a Bismarck, Muttelier Galán, que esperan huir por supuestos delitos de resistencia, desordenes públicos, etcétera, que ellos no cometieron. Quienes de verdad han delinquido han sido sus acusadores, la policía política de los hermanos Castro. Y tenemos ya a Dani López Semoya, condenado a un año y seis meses por un supuesto delito de resistencia y desagato que tampoco cometió, fue la víctima y terminó encarcelado. Con esto tratan de aterrorizar a la población que cada vez simpatiza más y cada vez da mayor apoyo a los opositores organizados, a quienes el pueblo ve que están defendiendo sus derechos día a día, en las calles, día a día, en cada rincón, en cada parte de la Cuba oprimida por la dictadura Castro comunista. Tenemos también en la región central a Jorge Vázquez, tenemos en La Habana dos valientes mujeres también, Nurka Luque y Sonia Garro. Es que por todos estos hermanos ahora es nuestra prioridad, es decir, la lucha en estos momentos sin descuidar para nada nuestro contacto con la población, nuestro opcional, nuestro primer punto ahora es la solidaridad, las acciones a favor de estos hermanos, la solidaridad con su familia, las campañas que debemos levantar por todas partes en el mundo libre para que estos hermanos también sean puestos en libertad porque guardan prisión arbitrariamente, guardan prisión injustamente, solo han defendido, solo han tratado de ejercitar derechos y libertades básicas y la tiranía le encarcela. Esto repito porque la tiranía sabe que cada vez son más los cubanos cansados del hambre, la miseria, la opresión, la falta de derechos, la falta de libertades y que esa población descontenta ve en la oposición organizada el motor impulsor, los defensores de su causa y temen que en un momento dado nuestras protestas, nuestras acciones ante la vista de la población sean las chispas que prendan ese descontento general y colectivo y la población termine levantándose, exigiendo sus derechos y deja el traste con la tiranía de los hermanos Castro. Esa es la realidad. Reitero mi saludo fraterno a todos los cubanos a los largos y anchos de la isla, a los que sin estar activos en la oposición organizada han sido solidarios y de una u otra manera nos manifiestan su simpatía, su apoyo, a todos los cubanos que ansían libertad, que ansían respeto a los derechos humanos, que ansían a Cuba libre con todo y para el bien de todos. Mi abrazo fraterno y mi exhortación es que en la medida en que cada uno de ustedes ponga su granito de arena en esta obra común, más cerca estará lo que todos deseamos, la libertad y la prosperidad de Cuba. Nosotros continuaremos luchando pacíficamente, moralmente, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar de nuestro pueblo. Repito, estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario porque, como decía Martí, estamos convencidos de que la libertad cuesta muy cara y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Nosotros nos decidimos a pagarla por su precio hace mucho tiempo y en la medida que más cubanos se decidan a pagarla en su justo precio, será una realidad. Gracias. 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 Gracias.